Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y voy a explicarte brevemente en qué consiste este canal. Además, te voy a pedir que te suscribas. Bueno, este canal pertenece a una de las tiendas de magia más importantes de España, que es la Varita. En la Varita encontrarás material de magia de buena calidad, tanto para el aficionado, aquel que empieza, si ya eres mago profesional, pues hay un montón de material también para ti. ¿Qué es lo que ofrecemos en este canal? Consejos para magos, para aquellos que empiezan puedan dar sus primeros pasos. Tenemos demostraciones en vivo, demostraciones de los artículos, pero hechos en público real, para que tú puedas verlos y disfrutar de la magia. También tenemos reviews, artículos nuevos que llegan y que los vemos y los enseñamos para que tú consideres si merecen la pena o no. Eso y muchísimas cosas más. Tienes un montón de contenido ya, que ya puedes ver, que ya puedes mirar. Y si te suscribes, vas a recibir mucho más contenido. Te esperamos aquí, en el canal de la Varita. Suscríbete y vive la magia.